¡Eh! Medellín, eterna primavera Son tus mujeres rosas que adornan el jardín El Valle de Aburrá Hay que ver para querer cuando el sol despunta el alba Y preñe en tus laderas la bella villentera con mágico arrebol Y refleja en los galletes de una paisa los colores Rojo sangre como flores que al arco le robó Y un carriera al hombro lleva, no descansa si es la briega El hombre que enalteció Doble raza por siempre distinguió Eh, Ave María, pues me dono Octavio Pa' medallo Listo, estoy de Cali llamando Listo, y el Nueva York esperando Listo, cabina 8 marcando Listo, y el 0-1 fregando Listo, Medellín, Medellín, Medellín Listo, Medellín, Medellín, Medellín Listo, yo no te puedo, no te puedo dejar Listo, yo no te quiero, no te puedo olvidar Listo, con tu eterna primavera Listo, con tus mujeres tan bellas Listo, del jardín, la flor primera De la montaña, la reina pelesta Listo, y yo en la playa paseando Listo, y en cuna y no estoy pensando Listo, Ave María, pal poderoso Listo, mi atlético nacional Listo, mi arepita tradicional Listo, que ningún plato puede faltar Listo, con tus mujeres tan bellas Listo, esta si es la carreta pues Listo, con tus mujeres tan bellas Listo, con tus mujeres tan bellas Gracias por ver el video. Listo, para Manrique en general. Listo, Capo Valdez se va a declarar. Listo, para Villahermosa, para Guayabal. Listo, todo el poblado quiere bailar. Listo, que tu paniche le va a tocar. Listo, a Belloco, Pacabana. Listo, barrio Etiopía, la Castellana. Listo, a Aranjuez y San Javier. Listo, a la floresta me voy de fiesta. Listo, para Envigado y para Itagüí. Listo. Listo, a la floresta me voy de fiesta. 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 Listo, a la floresta me voy de fiesta Gracias por ver el video